Se llama el bombón y dice... ¡Uh! ¡Venga! ¡Mobiecita bonita! ¡Chachá! Cuando veas que la chaborda que menea las caderas que aparece licuadora Es que llego el bombón Cuando veas que la chaborda que menea las caderas que aparece licuadora Es que llego el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Gozando, gozando llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Gozando, gozando llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Gozando, gozando llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Gozando, gozando llegó el bombón ¡Eso! ¡Lama a mi panino! ¡Lazo viejo! ¡Lama al primo! Junior, lo hace como mi tío, eso Cuando me hacen los amores de Jiménez, en las cátedras se para su licuadora Y es que llegó el bombón Cuando me hacen los amores de Jiménez, en las cátedras se para su licuadora Y es que llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Gozando, gozando llegó el bombón ¡Eso! ¡Un saludo! ¡Apa, pa, pa, Germán! ¡Abrazo! ¡Eso! Cuando me hacen los amores de Jiménez, en las cátedras se para su licuadora Y es que llegó el bombón Cuando me hacen los amores de Jiménez, en las cátedras se para su licuadora ¡Y es que llegó el bombón! Bailando, bailando llegó el bombón Gozando, gozando llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón ¡Los amigos! ¡Vamos a la gente de Puerto Marques! ¡Y marquesano! Marquesano Eso compadre Hay para toda la racita de la fosa De la sabana Para la gente del plan de los sabates compadre Eso lo hace a toda la raza Oye Omar Campos Eso Y de los semitas compadre Juana la cubana y dice Música Haga de una rueda Juana Por fin que empezó a bailar Esa morena cubana Los va a estar hasta sudar Baila ese ritmo que da pura sabrosura Móvete en la casa, siga en la pura Porque bailando te derrita donde quiera Con esa gracia como mueve tus caderas Venga el cadereo, cadereo Eso Baila como Juana la cubana Digo que se hace el puro rojo como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Viendo para la Juana Tú tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo para la Juana Viendo para la Juana Venga la mañana Baila como Juana la cubana Baila Y arriba la mujer es chingona Venga Y arriba las chingas Háganle una rueda en Juana Porque yo paso a bailar Un paso pa' delante y un paso pa' de la Juana Esa morena cubana Dos pasaras hasta azúcar Baila ese ritmo que da pura sabrosura No me entenderás que los hijas de la cura Porque bailan otra vez de donde quiera Con esa grasa como mueve tus caderas Y el cadereo como Shakira, venga ¡Wow! Baila como Juana la Cubana Porque se desee un brazo como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso más adelante y un paso más atrás pero con gana Baila como Juana la Cubana Viento Mariana Juana, te entiendes que me averigüen que Juana Baila como Juana la Cubana Viento Mariana Juana, me encanta la seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Cubana, Cubana Cubana, Cubana ¡Venga! Muy saludos allá para toda la raza marquesana, compadre Y también para la gente de La Pesci Del Miramar De La Lorieta, compadre De Llano Largo Venga, llegado Pura raza piseadora Y para que siga bailando, compadre La cumbre del río Y dice ¡Vamos, mi compadre! ¡Alan rojo! De parte santibérico ¡Vale! ¡Vamos a bailar! ¡Vaya! ¡Vamos a gozar! ¡Va acá! ¡Vamos a bailar bonito! ¡Uh! ¡Moviendo bien aquelito! ¡Te mueves de allá! ¡Vaya! ¡Te mueves de acá! ¡Va acá! ¡Te mueves bien samosón! ¡Al ritmo de este cumbión! ¡Y vamos a bailar! ¡Vaya! ¡Vamos a gozar! ¡Va acá! Vamos a bailar bonito, moviendo bien el culito Si tú eres casado y eres abusado No te entregas a tu vieja Porque te chinga y te deja Estamos en el ambiente Parece que está increciente Empieza a todo dar Para ponerse a pistear Y vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar bonito, moviendo bien el culito Vámonos al río No importa Lleva a tu tío Venga a hacer un trío Una vieja pa' bailar Estamos en el ambiente Parece que está increciente Empieza a todo dar Para ponerse a pistear Y vamos a bailar Vaya, vamos a gozar Vamos a bailar bonito Muy bien Bien, angelito Y seguimos bailando Y seguimos gozando ¿Dónde están las señoritas? 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 ¿Dónde están las señoritas?